¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! Ya son tardes por acá. Buenas tardes. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz dominguito para todos ustedes. Yo aquí ya me di una manita, una manota de gato. Ya vamos de salida. Ahorita después les platico a dónde vamos. Pues ya saben, yo creo que cada semana voy a andar buscando lo de la quinceañera, la ropa y que los niños y que me faltaron los zapatos de esta niña. Así que ya nos vamos. Ya vamos a salir. Solamente hice unas quesadillas, algo bien sencillito para almorzar para salir pronto. Si no, nos salimos pronto. Y luego es domingo y cierran temprano. Así que ya andamos por aquí ya casi listos todos. Ya andamos listísimos. Solamente estoy esperando a estas niñas que todavía no salen. Wendy, estoy esperando a Wendy que siempre es la última. Pero ya, ya nos vamos. Ahí les voy a ir grabando lo que pueda porque ya ven que cuando uno está buscando ropa o algo, como que se distrae. Si haces una cosa o haces otra. Pero les voy a tratar de grabar lo que pueda el resto del día. Así que acompáñenos en este video. Espero estén muy muy bien. Así que ya nos vamos. Vamos. Hijos, venganse. Ya tengo estos niños listos también. Tony. Está bien bonito el día de hoy. Créanme que hoy está soleadito. No hace frío. Hace rato no había sol, pero sí estaba fresquecito. Ándale, que me acordé, ya me acordé. Mi chamarra. Me iba a traer una chamarra porque ya después más tarde sí iba a estar fresco. Yo según ya me voy y mi chamarra la dejo. No es una chamarra gruesa, es una chamarra así delgadita nada más para lo fresquecito. Ya ven que ahorita con estos climas se enferman bien fácil. Ahora sí, hasta que ya salimos. Les iba a preguntar, ¿ya cambiaron su reloj? Porque hay veces que uno se le olvida. Bueno, si tiene el celular, el celular sí se pone la hora que es. Pero hay veces que uno se levanta y dice, ay, son tales horas y después miras el celular. Y ahora dice, pues, ¿cómo? No se les olvide si no lo han hecho adelante en una hora. Ahorita viene de ser las 11 y son las 12. Aquí llevo mi vestidito, ni les había dicho. Estoy más arrepentida que nada de haber comprado el vestido. Si no encuentro otro, sí me voy a quedar con este vestido que yo agarré. ¿Cómo? Si no encuentro otro. Sí, si no encuentro otro, sí me voy a quedar con este vestido. Pero si sale otro mejor que a mí me guste, el color más fuerte, es la razón mucho del color. En el momento sí, el vestido sí está muy bonito, no digo que esté peor, está bonito. Pero ese color no me resalta a mí porque yo estoy blanca y luego el vestido bien, un tono bien bajito. Como que no resalta mucho. ¿Y cuál era el vestido? Déjenme muestro cuál era el vestido que yo compré. Casi nadie enlatinó al vestido que yo agarré. Porque es este. No lo van a ver bien, pero si han de saber cuál es, miren. Es este vestido. Está bien bonito. No está feo el vestido, está bien bonito, pero el color. El color es el detalle que no me resalta. Si no encuentro, como les digo, me quedo con él. Pero si hay otro que yo diga, ese me encantó y el color y todo, lo cambio. Lo regreso y agarro el otro. Pero sí, estoy arrepentida de haberlo comprado. Me apresuré, como que dije, este está bien. Y ya cuando me lo miré, dije, no, caray, como que no. Ya después miré bien, ya ven que uno en la tienda mira una cosa y ya cuando llega a su casa mira otra. Como que no le parece. Ni modo, y acá va don señor que ya se cortó el cabello. Ya para que ya traeba corte medio largo. Ya me hacía falta. Ya nada más le falta la barba que se la quite y ya está perfecto. Ya para que sea peluchín. ¿Va a ir a ayudar a los bomberos? A la rompera, en emergencia. Ya no le falta la barba y todo perfecto como vuelve a la normalidad con su mismo aspecto pues anterior. Ya ven que eso es de hora de último. ¿Es moda o qué? Es de tendencia como es en las mujeres. ¿Es tendencia a la barba o qué? Como es en las mujeres, es de tendencia. Andan en tendencia la gente barbona. Lleva a la muchacha corriendo, yo también voy a andar ahorita corriendo. Que se cayó, que se resbaló y se rasgó la rodilla. Un día estaba, encontré, no sé, se bajó, resbaló un charco. Yo creo que había poquito lodo y se resbaló. Se cayó. El día que llovió, ya me iba a caer también. Estaba como un lodito así, ligerito en la banqueta. Y como que di el paso y ahí está la pisadota. Ayer que fuimos a correr a Melan y le dije, esa es mi pisada. Ya me andaba cayendo ahí en el lodo. Pues así le pasó allá. Yo me imaginé. Híjole, no, qué feo se siente. Cuando vine al trabajo la miré que apenas se andaba levantando y se estaba mirando ahí la rodilla. Y le miré el raspón ahí. Corriendo y sácatela de repente. Así que cuando corran y si está llovido tengan muchísimo cuidado. No pisen los charjitos ni más. Y mira que hay poquita tierra. Tierrita porque, ay caray. En realidad pues es lodito. Es lodo. No, pero en carreras imagínate si se da uno sube en una caída. Haz de cuenta que pisadas son una casca de plátano. Ay no, qué feo. Yo sí me espanté ese día. Dos veces patiné, dos pisadas le di, dos patinadas. Dije, hijo del maíz. Pues ahí está el día muy bonito. Cuando está así de bonito a mí se me antoja correr. Pero ya ayer, ya ayer me di mi buena corridota. A mí se me antoja pero hacer un pollito asado. Sí decían, pero pues es que ahorita ya se nos está llegando el tiempo. Y si no buscamos, si no buscamos la ropa es que también los niños necesito buscarles. Tal vez primero me voy a lo de los niños ya para tener lo de ellos. Y ya después hasta el último lo mío. Pero vayan dados, ojalá que sí sea un día muy productivo el día de hoy. Encontremos todo lo que buscamos para no andar ya vuelta y vuelta cada semana. Y el tráfico pues está bien hasta ahorita. Y el tráfico pues está bien. Ya llegamos aquí a las tiendas. Ya los había traído para acá. Bienvenidos a Montgomery. Aquí andamos. Otro clima. Está diferente. Está nada de antirado pero se siente diferente. Sí. En los árboles no miraste el cambio. En los árboles. Allá no hay heno. Aquí sí hay. Vénganse niños. El otro día que vinimos era de noche y ahorita es de día. Vénganse hijo. Se mira diferente porque se miran todas las tiendas. Todo. Pero acá está la tienda a la que vamos a venir. Hijos, córrenme hijo. Vénganse mi chiquito. Así estaba. No hijo, no te metas ahí. Y no me fijé el otro día que fui como estaba allá. Sí, sí lo han apodado. Vámonos pues. Es una bocina, hijo. Ya llegamos. Otra vez por acá, por esto. Vámonos. Kevin, vente abajo. No, no, no. Go down. Kevin. Ven, vamos por abajo. Dale, Vene. No viene igual. Está abajo. Vamos a ver. Decíanos suerte. No, lo bueno que ya encontraste es tú, Vene. Mira las blusas, está bonita. Lo bueno que ya encontraste tú. Mira esta blusa, está bonita. Qué bonita, mira. Esta cara, tú. Vean cómo se la ve al maniquí. Está bonita. ¿Ese día no vinimos para este lado? ¿A que no? No, no. Sí les dije. No, pero aquí no había. Era pura ropa. Apenas los sacaban de poner a que sí. No, no había esa idea. Créanme que hoy sí tienen más vestidos. Ya me emocioné. Ya me emocioné. Tienen más. Ya no los tenían. A lo mejor todavía no los ponían. Porque ya salió el mes. Entró nuevo. Porque yo me he visto que tenía más vestidos. Sí, verdad. Y era este rojo. Está bonito. Mira. ¿No te gusta? Todavía puedes cambiar. Tiene pockets. Está bien bonito este, miren. No hay de tus ayes, nomás me di un para ver cómo se quedó. No se entreguen. No me gusta. El día de hoy hay mucho vestido diferente. Por eso quería venir otra vez. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenían que poner más. Mira, hasta este floreado está bonito. Mira este. Del mismo color casi, pero otra hechura. Pero ese se ve más bonito, te voy a decir. Elegante. No, pues sí. Qué bueno que vino otra vez. Porque hay muchos bonitos diferentes. ¿Se acuerdan los que les mostré el nombre ahorita ahí? Ay, hay rojos. Tengo unas de uno rojito. Pero que no sea así como ampón, ¿no? Que sea como delgadito. Mira, Wendy, este rojo, rojo. Pero yo no quiero pues ampón. Pero es para alguien bien acinturadita. Mira, por la cinturita para que sea pues bonito para alguien. Estos, mira así. Ay, sí están bien bonitos los que tienen ahora, ¿no? Y son colores fuertes, como ya se viene la calor y todo eso. No, es porque es para acá. Oh, también. No, pero sí sacan colores más así vivos. Vamos a ver con detalle. Escoger unos dos, tres que me gusten. Y para medirme, vamos a ver qué pasa. A ver, tú dime, ¿cuál te gustaría? Este está en oferta. 86, tiene mucha lentejo. Mija, deja de hacer eso, güey. Ay, rojo, mira. Me mira uno de estos. Va a decir, Melani, igual que el mío de la que... Mira, usted en oferta, mira. Costaba 200, casi 300. Mira, este azul está bonito. Bueno, ahorita los voy a dejar. Déjenme buscar algunos vestidos para medírmelos. Y ahí se los voy a estar mostrando para que ustedes vean. ¡Gracias! 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 Este vestido me gusta, pero está bien guango, de otro lado me quedo tranquilo. Aquí está todo el vestido, no está mucho de mi agarre, no lo agarre por el color, pero así te ven, así está, tiene estos detallitos aquí, pero es que sí, next, tiene el acabaje. Este está bonito, y el color, me gusta el estilo, pero ya me compro uno de estos, y de la familia de nosotros, y no quiero andar igual, no lo vamos a utilizar para la misma ocasión, pero, no va a decir, no, va a decir, Amaya me copiaste, me está de bonito, me gusta el color, este es el último vestido que me voy a medir, me gusta todo, menos la rajada que la tiene muy arriba, y pues ya no tengo para ir para acá, y que me agacho para hacer cosas, no sabemos qué pueda pasar, pero sí está bonito, un poco glamoroso y brilloso, me caigo, veré. Ya terminé de medirme los vestidos, y créanme que el vestido que compré, de que lo regreso, lo regreso, porque hay muchos vestidos más bonitos, los colores más vivos, así que sí lo voy a regresar, y ahora tengo dos. Uno, estoy medio insegura, pero estoy segura de otro, pero tiene unos detallitos, ya ven que a veces las personas se los miden, y tiene unos detallitos que me hace dudar, que si no tuviera los detallitos, me lo llevaba inmediatamente, pero ahorita voy a preguntar si van a tener otro, o si tienen otro, no tienen otro, porque ya busqué y no tienen otro, es el único de esa talla. Hasta todo tengo que no hay más, es el único que hay de esa talla chica. Voy a preguntar, a ver qué me dicen, pero ya sé cuál me gusta, y voy a devolver el otro, y voy a agarrar el que me gusta, y créanme que este sí es un color más fuerte, más subidito, un poquito parecido, pero un poquito diferente en las cosas, así que, aguas ver, te quemo la cabeza, mira, así que vamos a ver, a ver qué pasa, ojalá que sí encuentren una solución para ese vestido. No, que se va a aventar la boneda, no cayó mi amor, ahora se lo aventaste a los fish, fish, ay, tienen miedo, ya llegamos aquí a este lugar a comer, porque ya es tarde, miren, déjenles muestro qué hay, qué tienen, tienen mucha variedad de comidas diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más tenemos para buscar y ya no digas de eso porque por si ya estamos traumadas con eso no 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 ya dos semanas más para buscar para los que faltan pero para los que faltan dos semanas más así que ahorita que dije quinceañera a ver si me escuchan con la gritadera me estaban pregunte pregunte que la quinceañera que la quinceañera la quinceañera es sobrina de nosotros es hija de la hermana de mi esposo hija de la hermana de mi esposo es nuestra sobrina va a ser la quinceañera no la conocen porque si lo hacemos no pero no la van a identificar porque no no ha salido mucho los vídeos si mira los vídeos de diciembre de la cena y del año nuevo el día que hubo quinceañera te acuerdas año nuevo o navidad cuando hubo quinceañera y boda y quince de qué te acuerdas en la cena en la cena de navidad o de año nuevo no te acuerdas oh my gosh ma hubo boda hasta le pusimos a decir pero hubo quinceañera oh sí 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 ella va a ser quinceañera fue en la cena de navidad en la cena de navidad creo si fue que hicimos quinceañera y todo vayan a buscar ese vídeo vayan a buscar ese vídeo que que hubo hasta quinceañera o se los vas a dejar aquí en el link aquí les vamos a dejar ese vídeo en el link que hicimos quinceañera y era la cena navideña creo aquí les vamos a dejar en la caja de descripción el link para que miren quién era la quinceañera esa va a ser la quinceañera nuestra sobrina para las personas que preguntaron la cena navideña que les vamos a dejar el vídeo ahora si va a ser quinceañera de verdad y ella es la que va a ser la quinceañera para las personas que estaban andaban practicando todo así que ella va a ser la quinceañera pasen por ella a ver el videíto y se van a dar cuenta quién es la quinceañera la sobrina hoy también por ahí en instagram y cuando hablo mucho la voz se me va todavía está yendo sí ya oí el desafinado ahí en instagram les estuve compartiendo como dos vestidos de los que me estuve midiendo no dijo si todavía no nos siguen en instagram nos encuentran como tony tina 29 36 lo pones aquí mija aquí vamos a poner el nombre tony tina 29 36 en instagram ahí les comparto fotos historias o lo que caiga ahí cuando puedo yo les comparto así que acompáñenos visítenos por ahí y hasta me duele aquí ya no estoy enferma pero sé como que de repente la voz como que cuando hablo mucho se me está en el minuto 18 32 así se llama ahí les vamos a dejar en la descripción el vídeo para que sepan quién es la quinceañera hoy ya tengo ya mañana en el vídeo de mañana les voy a mostrar las copas ya tengo si se las quiero mostrar y no porque de repente las mire ya no va a ser sorpresa ya no va a ser sorpresa y si las mira como les voy a mostrar la de la cinceañera las copas no les muestro las copas ya las tengo allá hechas tengo como unas diez copas ya hechas me falta la mitad todavía pero eso es rápido ayer me aventé todo espero esta semana lunes martes le voy a dar duro eso de las copas para tener ahí la botella no les compré la botella que va a colar ay dios mi vida se me había olvidado y les digo que tuvieran estas cosas bien a tus pendientes y pues bueno aquí con el ar wendy todo nos vamos a despedir de ustedes esperemos este vídeo haya sido de su agrado y no salió ya me voy a despedir ya me voy a despedir gente gracias por acompañarnos en este vídeo esperemos les guste se diviertan haya sido de su agrado y si no te has suscrito te invito a suscribirte al canal suscríbete no olvides regalarme tu like compartir el vídeo y activar las notificaciones de darle clic a la campanita y pues ahora si los dejo me van a echar a perder mi planta que con tanto trabajo la estoy haciendo crecer mira le van a tumbar las hojas saludos aquí ha dado despedir chispa aquí están jugando como niños pues hasta adentro porque no hubo chance de no voy a entrar afuera aquí les trae todos tos y tos y ya se les ay es que se están asoleando bueno nos despedimos de ustedes muchísimas gracias por mirar este vídeo ahí estamos de este saludos nos vemos hasta la siguiente escena nos vemos hasta la próxima bye la cabeza el pelotazo me movió todo la frente no tiene cuidado bye 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 que no quieren ya los pies apestosos ay la panza ya no voy a ir la pelota bye mucho el que mucho se despide y pocas ganas tiene de irse bye 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 abo abo a podemosём la llave a a a a ¡Suscríbete!